Hola, les quiero mostrar que voy a ir por el video número 4 bordando esta flor campana. Ya las hojitas verdes y los tallos ya los terminé, ahora voy a bordar esta flor campana. Comenzamos con hilvanes pequeños. Aquí están los pequeños hilvanes, así se ven. Y ahora voy a dar la primera puntada para asegurar la hebra. Estoy bordando con hilo vela 100% artesanal, que lo hacen allá en la región de Hidalgo. Que este es el hilo que se usa, hilo de algodón, que se usa para los bordados tenangos. La verdad que yo he usado otro tipo de hilos. También he usado el perlé de la marca Omega. Y queda muy fino el bordado. Pero las artistas y artesanas de allá, ellas manejan el hilo vela 100% artesanal. Pero como pues yo estoy acá retirada, a veces no puedo conseguir el hilo vela y utilizo otro tipo de hilos. Pero sí, este sí es hilo vela con el que estoy bordando. Y es 100% artesanal. Y lo mando a comprar hasta Hidalgo, porque yo quiero apoyar a los artistas y a los artesanos de allá. Pero cuando no se puede, pues ya compro por otro lado, pero preferiblemente les compro a ellos. Lo mando a traer desde allá. Y bueno, pues así voy a ir haciendo toda, toda esta parte de, del color, todo esto. Y luego yo creo que le voy a poner otro color. Y luego yo creo que le voy a poner otro color. Y luego yo creo que le voy a poner otro color. Y luego yo creo que le voy a poner otro color. si ven pues así voy así voy a seguir haciendo con esta puntada tradicional del volvado tenango toda la flor con esta puntada si ven como se va viendo ya bordadita ya con el color se ve preciosa bueno pues para no hacer el video tan largo y tedioso con la misma puntada pues así voy a ir haciendo toda mi flor hasta que la termine bueno pues muchísimas gracias saludos cordiales para todos gracias por ver el video